Buenas tardes los matemáticos, espero que estén bien Este vídeo es uno de los que pertenece a la lista de reproducción especial por el día de pi Ya que hoy es 14 de marzo, un día muy importante para los matemáticos Que los otros dos vídeos son el de Benjamín del canal de H.O.S.O. y el de Carlos del canal de Supermarch Rural En este vídeo vamos a estar hablando de las ecuaciones, específicamente de la historia de las ecuaciones Desde las lineales hasta el de quinto grado o superior Vamos a hablar quiénes fueron los matemáticos que estuvieron descubriendo cómo se solucionaba Y desde qué momento se conocía estas ecuaciones Si les gustó este vídeo pueden suscribirse abajo en el botón de suscribirse Y activar la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subo un vídeo Pues entonces, empecemos Comencemos hablando de las primeras civilizaciones, específicamente de Egipto Donde se resolvieron las primeras ecuaciones y sistemas de ecuaciones Por ejemplo, encontramos los papiros como el papiro de Moscú en el año 2000 a.C. El papiro de Abmes en el año 1650 a.C. Y el papiro de Berlín en el año 1300 a.C. Aquí se vieron muchos métodos que se desconocían anteriormente Ahora vamos hasta la antigua Babilonia Donde existían tablillas de barro que fueron descubiertas hace mucho tiempo Y que en ellas se resolvían ecuaciones y sistemas de ecuaciones Además que en 1850 fue descubierta una tablilla donde se resolvían ecuaciones cuadráticas de segundo grado Esta tenía escritura cuneiforme y de base 60 Era muy distinta a la que hoy encontramos en la autoridad Y además, esta fue descuenta por el historiador matemático Otto Neugebauer en 1950 Y en Babilonia existían los sumerios Las primeras civilizaciones que estudiaron la matemática Y resolvieron ecuaciones como estas Que eran cúbicas Pero solamente de este tipo Las raíces cuadradas no exactas fueron aproximadas por el uso de la media aritmética y media geométrica Un argumento algebraico muy útil Como ven aquí Esto se realizó en virtud de las observaciones geométricas que se hacían en la época Resolvían ecuaciones lineales con varias incógnitas Como AX más BY igual C Y XY igual D Y ecuaciones que necesitaron de recursos como X más Y al cuadrado es igual a X menos Y al cuadrado Que es igual que más 4XY Luego en la antigua India existían matemáticos como Panini y Pingala Que hicieron aportes al álgebra de aquellos tiempos En China existió la aritmética de los 9 capítulos Donde tenía más de 200 Donde tenía más de 246 problemas de agricultura, agrimesura e ingeniería En Grecia nos encontramos con un sin número de matemáticos Pero uno muy destacado fue Euclides de Alejandría Que se destacó al realizar su obra los elementos de Euclides Por ejemplo en el libro segundo hablaba de estas transformaciones a hebraicas A por B más C o A más B al cuadrado Que le sirvió para resolver ecuaciones como X cuadrado es igual a A por A menos X En el siglo II de nuestra era Giofanto de Alejandría publicó Aritmética Un libro donde se trabajaban Se resolvían ecuaciones de primer y segundo grado En números enteros Además introdujo la anotación Que utilizamos de símbolos Más parecida a la autoridad Las ecuaciones que él resolvía en su honor Se les llama ecuaciones diofánticas Y en la matemática islámica Tenemos al gran matemático Al-Juarisme Que tuvo contribuciones muy notables Al álgebra de aquellos tiempos En fin, en las antiguas civilizaciones Encontramos un gran número De formas de resolver las ecuaciones lineales Y cuadráticas Pero no se encuentra un actor Autor decisivo de la ecuación De segundo grado Esta fórmula que conocemos Desde la secundaria Menos B Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado Menos 4AC sobre 2A Esta permite resolver Todas las ecuaciones cuadráticas En 1202 Leonardo de Pisa Más conocido como Fibonacci Recopila información De los árabes Matemáticos De los matemáticos árabes En 1591 El matemático francés Francois Vieta Desarrolló una anotación más cómoda Representando las cantidades Las incógnitas con vocales Y las cantidades conocidas Por consonantes En 1631 René Descartes Más conocido como El padre de la analítica Inventó la anotación Más parecida a la actualidad La anotación modeta Donde se establecieron Las cantidades Conocidas por Las primeras letras del alfabeto Y las cantidades desconocidas Por las últimas letras del alfabeto Por último En 1798 Karel Freis Gauss Más conocido como El príncipe de las matemáticas Estareció el teorema fundamental De la gebra Toda ecuación Tiene una solución real O compleja Esto es lo que establecía El teorema Ahora hablemos un poco De las ecuaciones cúbicas De cuarto, quinto Y grado superior A estas Ahora nos vamos Hacia el renacimiento Específicamente Hacia la Italia De 1494 Cuando Luca Pasioli De 1445 Que vivió en 1245 A 1510 Identificó Dos casos De las ecuaciones cúbicas Que no podían resolverse Esto sucedía Ya que no existían No se acertaban Los números negativos Ni los números complejos Estos dos casos Fueron estos Digo que los matemáticos De Bolonia Que identificaron Este otro Este otro caso Aunque ya algunos Sabían resolverlos Esto es debido A la fórmula De Sipiones del Ferro Un matemático brillante De la época De Italia Que reveló Uno de los métodos A su alumno Antonio de Ferro Este No lo publicó Sino que lo utilizó Para ganar torneos Eran acciones Que se Eran Eventos Que se Ocurrían Eran muy famosos En aquella Italia De renacimiento Donde un matemático Se enfrentaba A otro matemático Donde un matemático Se enfrentaba A otro matemático A través de problemas Uno escribió Una serie de problemas Para que el otro Los tuviera que resolver Si lo lograba resolver Dentro de una serie De días Entonces Este Iba ganado Iba victorioso Y el otro También le enviaba problemas Pues entonces Hubo en la época Cuando Antonio de Fiore El alumno De Del Ferro Este Se enfrentó Contra Nicoló Fontana Un matemático Brillante También italiano Que También era conocido Como Tartalia Por su Tartamudez Este También Este Le logró En resolver También casos De la ecuación Cúbica Pero resolvió Mucho más Que Del Fiore Por lo tanto Le ganó Y Del Ferro Y Del Fiore Se vio Se vio Una Tuvo una crisis Económica También Encontramos A Girolamo Cardano Que fue Un Matemático Que También Era Conocido Como La antítesis De Tartaglia Pues Este Quiso Publicar Y se realizó El libro De Ars Magna Donde Publicó La ecuación La resolución De la ecuación Cúbica Y la Cuártica Porque Este le había pedido A Tartaglia Que le revelara Su fórmula Pero Tartaglia Al principio No quería Ceder Pero más tarde Ya Lo resuelve Más tarde Se lo revela Y entonces Pero Le asegura Pero Le asegura Parecrito A Cardano Que no No la puede Revelar Aunque Este lo hace Porque Ya decía Que En la época Estaba demasiado Avanzado Este conocimiento De la Resolución De ecuaciones Cúbicas Y Pero Tartaglia Se sintió Tradicionado Por lo tanto Lo retó Para que En un duelo A Cardano Este no aceptó Sino que Envió A su Disípulo Ferrari Ferrari Otro matemático De la época El cual Había ayudado A Cardano A publicar En su obra También La ecuación La resolución De la ecuación Cúbica Ya teníamos La ecuación Cúbica Que era considerada Como la ecuación De Cardano Injustamente Porque La resolución Le había dado Tartaglia Que es Esta fórmula Esta fórmula De la resolución De la ecuación Cúbica Pues bien Entonces Tartaglia Se enfrentó Una vez más A Ferrari Pero el duelo Fue Oral Y como Tartaglia Habíamos dicho Que era Tartamudo Y entonces Perdió Y perdió Su Reputación Y su Economía Fue En picada Por lo tanto Esta es la historia De la ecuación De las ecuaciones Cúbicas Y cuárticas Ahora veamos La ecuación Quinta O de mayor Grado El matemático Tinschir Snows Anunció Una falsa Solución De la ecuación Quíntica Propuesta Por Leinis Un matemático Alemán Que vivió Desde el año 1600 De 1646 A 1716 El mismo Ehler Trató De mostrar Encontrar Soluciones Para la ecuación Quíntica Pero solo logró Encontrar más soluciones Para la ecuación De cuarto grado Y que diferían De los de Ferrari Hace 1770 El matemático De Lagrange Que vivió De 1736 A 1813 Logró unificar Unificar todos Todos los métodos De solución Para la ecuación De cuarto grado El objetivo De los matemáticos Ahora ya no era Buscar una solución En la ecuación Quíntica Sino buscar Que no existía Tal solución Demostrar esto Y el matemático Y el matemático Ruffini En 1813 Lo intentó Pero tampoco Lo logró Finalmente El matemático Neil Henry Abel Que vivió De 1802 A 1629 Fue un matemático Noruego Muy inteligente Que falleció A los 26 años Tan solo Por la enfermedad De tuberculosis Y este Le ofreció A la humanidad La tan esperada Proposición Que la ecuación De quinto grado No podía ser Resuelta Por radicales Esto fue También descubierto Por un matemático Precoz francés El matemático El gran matemático Evariste Galois Que vivió Desde 1811 A 1832 Falleció En un duelo Al surdo Sin haber cumplido Los 22 años De edad Pero ya había Entregado Tres varios trabajos A la gran academia De ciencias de París Pero estos Se perdieron En el cogepaso Del tiempo Galois Demostró Que ninguna ecuación Por encima Del cuarto grado Puede ser demostrada Por radicales Sus argumentos Se basan En la simetría De las ecuaciones Él es uno De los pioneros De la teoría De grupos Ya que él Demuestró Que el grupo Alternante A sus 5 Es un grupo Simple Y también Demostrando Los tres clásicos Problemas Que heredamos De los griegos La trisensión Del ángulo La cuadratura Del círculo Y la duplicación Del cubo Y así termina Esta historia De las ecuaciones Llena de batallas Tragedias Pero que aún así Vale la pena contar Ya que ya podemos Estudiar a los matemáticos Que han sido Unos genios A lo largo De la historia Y sus aportes A la humanidad Y gracias a ellos Nuestra sociedad Ha avanzado Tanto Y termino Recomendándoles Estos dos libros Por lo que me hace Para hacer este estudio Al realizar El video Historia de las matemáticas De Hoffman Y galería matemática De Juan Antonio Pérez Yo espero que les haya gustado Y si les gustó Pueden darle like O compartir con sus amigos Si es así También pueden Escribir abajo En los comentarios Su opinión O una crítica constructiva Pues Todo de forma educada Nos vemos ¡Gracias!